Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Obliacoma Cuando nunca en vez de algo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer... ¡Vamos! ¡Vamos Cabea! Mando izquierda va solo Mando izquierda va solo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Contra franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retar Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Guadalurtec El carril de Ferrer fue testigo A Coyote, Franco y Sierra Brava También Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más duro vienen los compromisos Otra viernes que fue increíble Anteja Esta vez se la lleva a los pipos Dando satisfacción a su dueño Y otra foto con todo el equipo Yo conocí a mi pobre caballo ¡Vámonos! ¡Vámonos!